Pues aquí estoy, en Berlín. ¿Y por qué elegiste Alemania? Bueno, por la comida y por el clima. Entre los alemanes que se van a Mallorca y los españoles que emigran aquí, no va a tener más cuenta que enviará el nombre a los países. Que para servir cervezas a guiris me quedo un chiringuito en España. Si no sabes alemán, esto es lo que hay. Déjalo, chaval, antes de que te hagas un eguince en la lengua. Guten Tag. Sorry. Voy a hablar latino, es muy... Yo no quiero engañar a nadie, como lo han hecho conmigo. Tampoco quiero engañar a nadie. Digo, a nadie, a nadie. Soy Nadia, su novia. Pues no sé qué es lo que le ha visto dos manas, pero es muy poca cosa. Fíjate de los alemanes que parecen poca cosa. Mira a Hitler, la que lió. Este fin de semana nos vamos a Berlín. Emigrar y engañar a la familia viene a ser casi lo mismo. Parece que fue ayer que le pusimos un profesor particular y míralo ahora. Con dos secretas. Esto no va a funcionar. Pero si no, me lo creo ni yo. ¿Cómo se lo van a creer esos padres? Pero eso me pasa por juntarme siempre con capullos. Yo diría que soy más bien un par de gilipollas. Igual lo podemos devolver. ¿A dónde? ¿Al mar? ¡Danke! ¡Danke! ¿Cómo? ¿Cómo lo salimos ya? ¡Forsión dipendio! ¡Mal! ¡Gala! ¡Felic! España. España. Amayonga. ¡Felic! ¿Que me ha dado licorna? ¿Pero qué les ha contado la deuts de España a esta gente? ¡Gracias!